Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar conversando sobre modelismo, conversando sobre modelismo con Fernando Lamas, no es el actor, pero bueno, en todo caso, Fernando Lamas, ecuatoriano, él es el primer presidente del IPMS de Ecuador. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí, supongo que toda la gente te hace la bromita esta del Fernando Lamas. Sí, la verdad que sí, hola Karina, muchas gracias. Bueno, IPMS, ¿qué quiere decir IPMS? IPMS significa International Plastic Modeler Society, se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 56, 53, no recuerdo exactamente, y se dedica a agrupar, digamos, de una manera internacional a todas las asociaciones de modelistas plásticos. Ya, asociaciones de modelistas plásticos, o sea que más o menos hay gente en todos los países del mundo. Todo el mundo. ¿Qué hace un modelista? O sea, estamos hablando de que alguien, un avión grandote lo hace en chiquito. Pero, ¿partes desde cero o compras ya una cajita con un modelo? ¿Cómo funciona? Los modelos vienen de diferentes maneras, ¿no? Hay modelos de madera, de metal, etcétera, lo que nos infunde a nosotros es el plástico. Entonces, los modelos plásticos vienen en diferentes escalas, 72, 35, 48, 24, 32, etcétera. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, escala 72? Es el tamaño real del avión dividido para 72 veces su tamaño en miniatura. Ah, ya. Ya, entonces, más o menos para que te hagas una idea, esa maqueta que tenemos aquí medirá unos 15 centímetros, pero en la mía real medirá 4 metros y medio, 5 metros y medio de largo, a lo mejor. Ya, ya. Entonces, esto de aquí es una partecita de un avioncito. Así es. Eso se llama un árbol. Un árbol. Árbol. Un tri. Ya. Entonces, ¿por qué tiene un árbol? Porque tiene las ramas o están colocadas las piezas. Entonces, ahí uno las corta, las pega, las lija, es un proceso largo, con dedicación, con cariño. Y se desarrolla mucho la paciencia, etcétera, ¿no? Pero así se va empezando. Ahora, por ejemplo, en este caso, que me parece, no sé si dice ahí, aquí te dice qué modelo es. O sea, en este caso no traje la caja porque este lo tenía sueldo. Ya. Pero este es un A4B, que específicamente esta versión es de la guerra de las Malvinas. Ya. Es argentino, vendría a ser. A eso te iba a preguntar. Si, por ejemplo, hay un A4 o un F-16 que pertenece, por decirte, que lo tiene Israel y que también lo tiene Estados Unidos y que también lo tiene, no sé, Bafrein. Entonces, hay dibujos. Diferentes versiones. Diferentes versiones. Diferentes versiones y modelos, por así decirlo. O sea, que la cajita te viene, por decirte, con un sticker. Dependiendo de la marca. Ya. Que puede venir, serían markings o decals para una versión, dos versiones, tres versiones, cuatro versiones, etc. Normalmente, el fabricante más caro te da más opciones a más versiones. El fabricante más barato te da menos opciones. Interesante. O sea, que en la misma cajita, por decirte, de un Boeing, te puede venir diferente. Exacto. Podríamos hacer un Boeing, ya que pones ese ejemplo, podemos hacer un Boeing de Latam, podemos hacer un Boeing de American, podemos hacer un Boeing de Copa, yo qué sé. O sea, dependiendo de lo que te dé el fabricante. O, 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 hay la opción de comprar extras y comprar esas mismas calcas que se llaman las calcomanías y comprarlas aparte y armarlo como uno quiere. Ahora, IPMS, yo sé un poquito del IPMS porque mi hermanito, que ya este año, son 10 años de que se fue, fue presidente de uno de los grupitos del IPMS Ecuador. Entonces, crecí al lado de las cajitas. Hablando de cajitas, una persona, no voy a decir normal porque no sé si hay modelistas normales, pues no sé. Mi hermano tenía algo así como 1.200 de esas cajitas. El caso de tu hermano ya es un poco extremo, pero hay ejemplos, yo conozco gente que tiene 100 cajas, 200 cajas, 90 cajas, 80 cajas. Yo en mi caso, como te comenté hace un momento, yo tengo una tienda, entonces yo no necesito tener 100 cajas, 200 cajas. Yo en realidad en mi casa tendré, creo que ahorita tengo 6 o 7, no tengo más. Entonces, realmente cuando yo necesito comprar algo, voy a mi tienda o lo pido al proveedor. Te lo pides a ti mismo. Pero, ya te digo, pasa que eso es un problema que venía de antes, pasa que normalmente el coleccionismo se relaciona con el modelismo. Entonces, coleccionismo, carritos de escala, figuritas de I.O., yo que sé, transforma, etc. Entonces, mucha gente compra las cajas por ese motivo y el otro motivo era porque no sabía si iba a encontrar esa versión después. Claro. Entonces, compraba para tenerla. Para tenerla. O sea, ¿sabes qué me hace acuerdo más o menos como de personas que tienen libros? Exactamente. O sea, si tienes 4.000 libros en tu caso, obviamente no te va a alcanzar la vida para... Mi padre era ese caso, mi papá tenía unos 4.000 libros. Ajá. Creo que nunca los alcanzó a leer todos, pero los tenía. Pero los tenía. Porque en algún momento los iba a leer. Y así más o menos sucede con los coleccionistas de modelismo. Ahora, si tú tienes que escoger, prefieres escoger hacer avioncitos, tanques o... Bueno, yo soy especial, ¿no? Porque yo entré al modelismo viejo, por decirlo así. No entré de niño ni con una afición así. Yo entré hace unos 15 años más o menos. Yo entré con ciencia ficción. De ciencia ficción pasé a tanques. De tanques pasé a submarinos. De submarinos pasé a aviones. O sea, realmente yo hago un poco de todo. O sea, no es que tengo una línea específica ni tampoco una escala favorita, por así decirlo, ¿no? Pero realmente a mí me gusta armar lo que... Por eso es que no me gusta coleccionar cajas. Porque me gusta armar lo que tengo ganas en ese momento. Entonces, lo que tengo armado en ese momento lo cojo, lo busco, lo compro, lo cojo de mi tienda, por así decirlo, y lo armo. Ahora, ¿cuál es la estructura, digamos, el organigrama de IPMS Ecuador? ¿Cómo es la historia un poquito del IPMS Ecuador? La historia... A ver, vámonos más atrás, ¿no? Realmente el IPMS Ecuador lo fundó tu hermano, lo fundó Jimmy. Jimmy Gallo. Fundaron en su momento, Jimmy Gallo, en su momento. Por algo pasó y digamos que se perdió en el tiempo la asociación, ¿no? Y ahí estaba gente como Alfredo Jurado, como Cristian Villacreses. Exacto. Ellos, digamos, los que ellos son, digamos, la primera generación de esto, ¿no? Por ponerlo así un nombre, ¿no? Entonces ellos tuvieron esto, el IPMS se perdió, se fue a Quito, en Quito lo perdieron también. También yo regresé, yo viví en Barcelona, yo regresé, tenía amigos que armaban, me reunía con ellos. Entonces empezamos a, digamos, a tontear con el tema de conseguir otra vez el IPMS, ¿no? Interesantísimo. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos que hacer una pequeña pausa y esto es bastante interesante para podernos explayar en el siguiente espacio. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, vamos a estar hablando de modelitos, modelos de escala, no se vayan. Y este de acá es un tanquecito. Esto está en progreso. En progreso, le faltan por ahí. Le faltan un montón de piezas. O sea, pero lo traes así para que veas que ya se está armando, ¿no? Chévere, chévere. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Fernando Lamas. Él fue el gestor del primer Guayaquil Model Fest, que fue en el año 2014 y ha publicado varios artículos sobre modelismo en diferentes páginas online internacionales. A ver, Fernando, me estabas contando un poquitito esto de la historia. O sea, que el IPMS está como conectado con un IPMS mundial. Así es, así es. La base mundial está en Inglaterra, que digamos es el organismo regentor. Entonces, realmente el trámite es muy fácil, es comunicarse con ellos y solicitarles. Ellos te responderán y te dirán, conéctese con su organismo seccional de su país, que en este caso en Ecuador no había, estaba todo en el limbo. Entonces, en esta serie de emails salió la conversación que ellos ofrecieron, ¿saben qué? Porque no se hacen cargo ustedes, porque los vemos que están incentivando, etcétera, etcétera. Entonces, cogimos el IPMS. O sea, ustedes, Fernando Lamas y tu grupito. Exacto. Ya. Entonces, a raíz de esto tuvimos que como que decir formalizar el grupo, ¿no? Tener un presidente, un vicepresidente, empezar a organizar las cosas. Y cogimos el IPMS. O sea, no fue nada del otro mundo, nada complicado. Era hacer un trámite más que todo. Qué interesante. Pero eso también te da una apertura interesantísima. Porque de hecho hay marx, hay mercados mundiales. Tuve la oportunidad justamente de acompañar a mi hermano Jimmy en algo en Columbus, Ohio. Y que es un centro de convicción gigante que cambia todos los años. Ecuador, esto que hiciste del Model Fest, ¿era algo así o era más bien a menor escala? A ver, digamos es una escala del 10%, del 5%, digamos así, ¿no? Empezamos pequeño, vamos a ser sinceros, empezamos pequeño y poco a poco se ha ido agrandando un poquito, ¿no? Todavía no llegamos a ese punto de, digamos, de que sea como un comic-con, ¿no? Pero es algo que está cogiendo forma, ¿no? Hay vendedores, vienen vendedores de Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí vemos unas pinturitas. Y me parece interesantísimo porque aparte de esto, tú eres el fundador de algo que se llama Monkey Modeling Paint. Así es. Vendiendo principalmente, estas las podemos conseguir en Ecuador. En Juan Marcet. En Juan Marcet, en Ecuador. Y en tienda propia, en Monkey Hobbies, en Plaza Tirángulo. Mira, qué interesante. O sea que tú haces las pinturitas. Exactamente. Pero en general... Hacemos el producto, el envasado, todo. Ya, ahora, cuando pintas un avión normal, o sea, un gigante avión de esos, no sé, un Airbus 320, la pintura tiene que ser una pintura especial porque si es muy pesada se te puede caer el avión, ¿no? Exacto. Pero acá no es necesario. No, aquí lo que estamos buscando es adherencia más que todo. Ya, que se quede pegadito. Hay diferentes tipos de pinturas. Yo traté de crear con diferentes tipos que deberían ser acrílicas, esmaltes. Esto es pintura laquer, que es un poco más resistente que el esmalte. Entonces, el chiste era encontrar un producto que primero que se pudiera aerografiar. Ah, aerografiar. Aerografiar. Ah, esto es un aerógrafo. Esto es un aerógrafo. Mira, parecía un bolígrafo grandote, pero es un aerógrafo. Es un aerógrafo. Y entonces acá que le colocas. Le colocas, aquí va conectado la manguera que va al compresor, ¿no? Va al compresor y la pintura se coloca aquí arriba. Interesantísimo. Ya, y con esto pintas. Exactamente. Entonces había que encontrar la consistencia perfecta, los pigmentos perfectos. El problema es que si son pigmentos muy grandes, no salen por la boquilla del aerógrafo. O sea, no fue una cosa de día, un día, ¿no? Pero fue un proceso que yo ya venía con la idea antes. Ya, entonces estamos hablando de que diferentes colores, ahora, pero de todas maneras es un trabajo de hormiguita, porque de repente supongo que vas a tener que utilizar un pincelito. Exactamente. O tal vez la punta de un alfiler de repente, ¿no? Hay varias técnicas, hay varias técnicas, ¿no? Principalmente ahora se utiliza el aerógrafo. Mucha gente todavía pinta pincel maquetas enteras. A mí eso en personal no me gusta porque no tengo la habilidad para hacerlo pincel. Hay cosas que efectivamente se pintan a pincel. Detallitos, puntitos, asientitos, cabinitas, relojitos, etcétera, ¿no? O sea, el piloto así con pelito rubio. Exacto, figuras. Imagínate. O sea, yo en lo personal que figuras no hago porque yo no me da la habilidad. Pero hay gente que es muy buena haciendo figuras. Muy, 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 muy buena. Y hace unas cosas súper chéveres. A mí me gusta mucho pintar, dar efectos, etcétera, ¿no? Efectos de desgaste, lodo, bla, bla, bla. Entonces, aparte de las pinturas, como te decía, yo tengo línea de efectos. O sea, tengo productos que son para hacer efectos, como se puede ver en la foto allá atrás, que se ve efecto del lodo, el salpicado, etcétera, ¿no? Entonces tengo pigmentos, tengo algunas cosas, ¿no? Ahora, por acá noté, por ejemplo, un verde, oliva. Y cuando haces camuflajes, o sea, tienes que tomarte el trabajo de pintar un poquito más verde, el otro medio verdecito, mezclarlo con café, ¿o cómo? Yo vendo tonos directos, ¿no? Digámoslo así. Y vendo tonos, hay varias técnicas, ¿no? Tú para aclarar y oscurecer, pues efectivamente, agarrarle blanco, agarrarle negro, y eso depende del gusto del usuario. Ahora, hay técnicas de pintura que son luces y sombras, luces y tal, que se relacionan mucho con bellas artes, ¿no? Ya. Pero que se aplican perfectamente a lo que es el hobby. Oye, es algo interesantísimo porque estábamos viendo los diferentes currículums de la gente que está con ustedes en el IPMS. Bueno, en el caso tuyo, eres graduado de diseño gráfico, de comunicación visual. Por ahí, Patricio Álvarez me pareció interesantísimo. Patricio es doctor, PhD en ciencias y información, máster en administración de empresas, economista, fue vice-rector de la Universidad Estatal de Milagro, rector de la Universidad Agraria del Ecuador. Y acá lo vemos haciendo modelito. Tenemos dentistas, tenemos cirujanos plásticos, tenemos psicólogos, tenemos economistas, tenemos, hay una ensalada, arquitectos, hay de todo un poco. O sea, realmente no es que hay que ser artista para hacer esto. Más o menos como cuando manejas una Harley Davidson, que toda la gente lo que ve es básicamente los cueros y todo lo que... te van a coger la Harley, te pones la chaqueta de cuero y te volviste loco. Es parecido, ¿no? Ya. Ahora, esto de acá, ¿qué es? Un tanque. Eso es un tanque francés. Ya. Eso es una tanqueta, vendría a ser en realidad. Es una MX-10, es un vehículo que yo en vivo lo conocí cuando estuve en Francia. O sea, yo le tengo cariño a ese vehículo, por decirlo así. Pero es una tanqueta, ¿no? Eso es escala 1-35, 35 veces el tamaño real del tanque, por eso es más grande que el avión. Viene en plástico, ya está trabajado como lo estás viendo, tiene partes de metal, que son las partes que tú ves en doradito, tiene corregido, tiene lijado, hay algunas partes que son hasta en gris, etcétera, etcétera, ¿no? Interesantísimo. Bueno, ahora que regresemos del corte, me gustaría conversar también sobre las otras cositas que se utilizan, porque por ahí me suena una palabrita de epoxi y otras cuantas palabras que seguramente han de ser algo un poquito nuevo para nuestros televidentes. Bueno, es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos, no se vaya muy lejos, vamos a seguir conversando sobre el modelismo. Mesa de Análisis Articultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura. Hoy conversando con Fernando Lama sobre el modelismo, sobre IPMS, sobre los diferentes modelitos de tanques, avioncitos y de todo que se puede hacer. Fernando, un poquito antes del corte, íbamos a hablar sobre las otras cosas que se usan aparte de la pinturita y del aerógrafo. Me suena una palabra así, epoxi. ¿Qué es el epoxi? Epoxi puede ser varias cosas. Puede ser masilla epóxica, que es bicomponente, que se puede utilizar como pegamento. Puede ser resina epóxica, que es lo mismo, casi lo mismo, pero es líquida en este caso. Que también se usa para pegar, por decirlo así. Pero es algo súper fuerte. Es una cosa ya... ¿Cómo te digo? Hay ciertas partes que vienen en resina, ¿no? Ya. El resina puede ser el podretano o poliéster, casi se me va a dar la palabra. Entonces, cuando tú tienes que tener esas dos piezas, digamos, una nariz de un avión, ya viene en resina porque es un modelo X especial, fantástico, que no hay fabricado. Entonces, para que eso agarre bien, tú tienes que pegarlo con resina epóxica, por ejemplo, ¿no? O sea que cuando dices fuerte, te refieres a... Fuerte en el sentido de adherirse. Adherencia y olor, por ejemplo. Eso te iba a decir, porque ahí viene la otra parte. Porque estás hablando de químicos, de alguna manera. ¿Hay algún tipo de protección que haces o debería al menos? Podrías ponerte una mascarilla con filtros de carbón. Para trabajar con aerografías, etcétera, etcétera. Pero realmente casi nadie lo hace. En el caso del epoxi, como estamos hablando, es algo muy puntual, ¿no? Es algo que se usa muy puntual, muy pocas veces. Yo tal vez en mi vida lo he usado tres veces o dos veces. No es que es algo muy así seguido. Ahora hay pegamentos en modelismo, hay diferentes tipos de pegamentos. Hay pegamentos que pegan, hay pegamentos que derriten y unen de esa manera. Ah, casi como fundirlo, más o menos. Exactamente. Pegamentos que derriten, pegamentos que pegan. De esos hay comunes en el mercado, hay de mi marca, hay de otras marcas, hay diferentes, ¿no? De las que quieras. Tienen la misma función. Gomas comunes, brujita o cienolicrato, como lo quieras llamar, se usa también para ciertas cosas. Goma blanca se usa también. Yo prefiero goma blanca pero profesional, no la de escuela. Porque para pegar partes transparentes es muy buena porque no te manchan las partes. Entonces una vez que pegó, ya pegó como madera, ¿no? Digamos, pegó forever. Diferentes tipos de productos para diferentes usos. No es que todo es universal. Ahora, y cuando vas, por ejemplo, a diferentes convenciones de modelismo, ¿se tiene uno que registrar individualmente o a través del IPMS o lo que sea? Si uno va a participar, normalmente siempre hay la opción en el registro, ¿no? En nuestro caso, aquí en el Model Fest, nosotros estamos haciendo registro online desde el último concurso. Entonces nosotros ponemos que no es necesario ser miembro del IPMS de ninguno para participar, ¿no? Pero hay algunos casos que en la hoja le ponen si es miembro del IPMS, de qué IPMS, etc. Normalmente los registros todos se hacen online. Y los pagos se hacen online y todos se hacen online. Y cuando dices participar, ¿se refieres no solamente a ir y visitar, sino tener tal vez tu...? Ah, concursar. O sea, hay un concurso. O sea que, por ejemplo, pueden decir tal modelo de tal avión y eso va a ser el concurso y quiénes se registran. Exacto. Por ejemplo, el año que viene está el Nacional de Chatanuga en Tennessee. En Tennessee, ajá. Que lo hace el IPMS de Estados Unidos. Hay un tema, lógicamente, un tema general del concurso que puede ser 70 años de la Segunda Guerra, yo qué sé. Puede ser un tema general. Puede haber temas específicos o puede haber temas generales. O sea, usted puede llevar lo que usted quiera en la escala que uno tenga, ¿no? Y participa en la categoría que le toca. Ya. ¿No? Hablando, por ejemplo, de los aviones de la Primera Guerra Mundial o nuestro Diablo Rojo por aquí, que se acentó. Y hay otra cosita que te quería decir antes de que me olvide. Bueno, pero en todo caso, hablando de eso, ¿terminas aprendiendo cualquier cantidad de historia entonces? Por supuesto. O sea, es algo que se va de la mano. Aunque uno no quiera, tiene que empezar a leer, buscar, investigar, preguntar, más que todo, ¿no? Y uno va aprendiendo, ¿no? O sea, aunque uno no sepa, no tenga ni idea, pero al ir investigando, por ejemplo, yo quiero hacer tal modelo específico que lo piloteó tal persona X o lo que sea, ¿no? Entonces uno empieza a leer sobre la persona, sobre el piloto, qué aviones usó, si son tanques, qué tanques usó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno va aprendiendo, ¿no? Ah, mira, usó este avión, ah, mira, este motor tiene, ah, mira, tiene este detalle, ah, mira, tiene no sé qué, ah, mira, hizo tantos derribos, ah, mira, no sé qué, ¿no? Entonces uno va aprendiendo, ¿no? Sabes que me gustaría ponerte un reto, sabiendo que tú eres un empresario que dijiste, bueno, necesito pintura y armaste la pintura y tienes un lugar de hobby. Este es un reto bastante bien reto, ¿no? En 1830, José Rodríguez La Bandera hizo lo que se llama el hipopótamo, nadie tiene... Ya, el submarinito. Es un submarino que cruzó justamente desde Guayaquil, en el río Guayas. Oye, que sería lindísimo que un ecuatoriano o un grupo de ecuatorianos haga un modelo del hipopótamo y que el mundo entero se entere. Pues no es mala idea, la verdad. No, no es mala idea. Viste todas estas cosas que salen aquí en el Mesa de Análisis de Articultura. Interesantísimo. Bueno, en cuanto a enseñarle a los niños. No sé si tengas niños o sobrinos cerca. Yo creo que una edad buena son unos 14 años para que aprendan. Una edad muy buena. Pero 12 años todavía son muy pequeños. Todavía están, ay, tienes que hacerle supervisión, etcétera, etcétera. Unos 14 años creo que es una edad muy buena para que aprendan y como que ya los puedes dejar solitos. No tienes que estar encima de ellos. Nosotros en el IPMS, bueno, no tenemos niños, la verdad, porque no van niños, pero mucha gente que ha ido nueva y que va y aprende ahí. Como tenemos el grupo, tenemos un lugar donde nos reunimos, físico. Entonces en el lugar hay cabinas de pintura, compresor. Específicamente, ¿dónde se reúnen? Nosotros nos reunimos en la Kennedy, en Kennedy Vieja, atrás de la clínica Kennedy, en la calle Octava. No me acuerdo el número de la calle ahorita, pero es el consultorio de un compañero de nosotros, el doctor Galán. Y nos reunimos y realmente él nos da un espacio, digamos una sala de unos 25 metros cuadrados. Entonces ahí nos reunimos, tenemos nuestras cosas, todo, materiales, etcétera. O sea, el que es nuevo puede ir a aprender. Y por el momento, a lo que tú sabes, ¿hay mujeres dentro del modelismo en Ecuador o ha habido? Sí, reunimos en el grupo, han pasado unas dos mujeres. Por la tienda han pasado unas cuantas también. Que normalmente, la última vez pasó una chica preguntando que quería armar un avión, que era el papá, que había fallecido, que no sé qué, que bla, 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 que le tenía mucho cariño. Entonces yo más o menos le fui explicando, ¿no? Le dije que fuera al grupo para explicarle más, porque realmente una cosa es decirle así, de tú a tú, ¿no? Y otra cosa es sentarla y verla, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que ir avanzando con ella? Y es que se necesita, más que nada, paciencia. Exacto. Paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Lama. La verdad es que se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por explicarle al Ecuador entero sobre el modelismo. Gracias. Y gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, que nos acompañan desde sus casas o de sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis Arte y Cultura.